Oh madre, mi reino por una idea ¿Quiere conquistar el mundo? Quiero conquistar a mi familia No sé qué darles de comer, siempre es lo mismo Uy, yo no salgo de Chicken Nuggets ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Yo, Super Chávez Super Chávez Necesitamos algo rico y nutritivo ¿Y fácil de preparar y rápido? Unas fajitas de camarón son la solución O un pescado tilapia, o un ceviche de camarón No olvide sus tortillas y sus salsitas de la Chávez Para lo que quiera, Super Chávez le ayuda Su supermercado Saboré la calidad ¡Gracias!